hola qué tal hoy os voy a hacer unos vídeos sobre el cacharro de este el google home y como lo tengo yo configurado en casa y bueno como el saco algo de rendimiento dijéramos como veis esto lo tengo aquí en una escalera para subir al altillo diréis hostia que raro no que tengas aquí un cacharro de estos el google home es esto está aquí que normalmente se ponen encima una mesa bueno resulta que aquí tenía antes un sensor de temperatura que dejé de usar y bueno tire los cables de corriente para poder poner el cacharro este aquí porque bueno está a una altura que bueno fácilmente puedes hablar con él en el comedor si lo pones a reproducir música pues se reproduce música en todo comedor no está en una esquinita y bueno se aprovecha el espacio que había aquí que había otra cosa que no servía para nada vamos a ver voy a explicar cuatro chorradas y luego os enseñaré cosas más interesantes usos más potentes que tiene esto a ver lo típico ok google qué hora es la hora es 11 y 57 de la mañana no te he oído muy bien ok google volumen al 50% ok google por música vale pues te pongo música en spotify bueno está bien no ok google para vamos a ver cosas más interesantes ok google qué temperatura hace en estos momentos en pared del valle es hace 12 grados bueno esto está bien pero y si quieres saber la temperatura de casa bueno necesito un cacharro luego os lo enseño ok google cuál es la temperatura en casa la calefacción está puesta a 20 grados con una temperatura ambiente de 18,5 grados bueno esto empieza a ser un poco más más interesante dependiendo de los cacharros que vayas poniendo en casa conectados con google con google con google pues tendrás más información y puede ser más interesante no en más cosas por ejemplo yo aquí tenía tenía un dimmer lo que antes bueno lo que se llama un timer que es era como una ruedecita con esa ruedecita la la giraba más o menos y lo que hacía era que se encendía más o menos un foco que hay ahí arriba no sé si no sé si lo llegues a ver ese foco de ahí sí que ahora lo he puesto led a ver si ahora consigo ponerme aquí bajando bueno esto lo cambié por algo un poco más interesante esto es un pulsador doble superplano que tiene wifi y a través de wifi consigo después conectarlo con google con fijaros que bueno es un pulsador que se puede haber momento se puede pulsar una de las dos porque tengo dos focos uno en cada lado antes todo era el primer que había regulaba con una ruedecita los dos focos ahora lo he separado puedo encender un foco a ver no tocado es táctil y el otro foco pero claro si estoy sentado en el sofá y quiero usar esto pues es tan fácil como decir ok google encender foco derecho y se enciende ok google encender foco izquierdo ok google apagar focos bueno ya empieza a ser un poco más interesante ahora os iré enseñando más cositas que tengo bueno y aquí estamos en el cuadro principal al lado de la puerta de entrada y bueno este telefonillo sirve para abrir la puerta exterior pues bien lo que hice fue teniendo en cuenta que esto estaba muy cerca y el cable los cables que llevan del teléfono estaban por aquí pues pues una tarjeta que es esto que está aquí escondido no es que sea muy políticamente correcto como está pero bueno está bien protegido no deje de ser más que una tarjeta de éstas que necesita alimentación por aquí como un como un móvil vale el mismo cable un micro usb como si fuera un móvil de 5 voltios o bueno en este caso también acepta este no es que hay aquí puesto es otro es acepta 24 voltios y bueno como yo tengo aquí domótica y me llegan 24 voltios lo puedo alimentar a 24 voltios por un lado para que funcione y esto tiene wifi y por otro lado lo que puedo hacer es conectar un par de cables que irían directamente al pulsador y simularían lo que es la pulsación bueno para qué sirve esto bueno pues simplemente pues para poder abrir la puerta exterior de la verja exterior diciendo ok google abrir puerta y bueno no habéis oído pero yo he oído como fuera se ha encendido la se ha abierto la puerta se ha pulsado un caso más práctico más aclaratorio para qué sirve esto de abrir la puerta exterior es cuando estoy viendo estoy sentado aquí en el sofá por ejemplo leyendo viendo la tele y me llaman al timbre y bueno hago así veo quién es el que está afuera o ya he visto pasar a mi mujer o a quien sea y digo ok google abrir puertas se abre la puerta exterior la persona entra o sea muy práctico e incluso también otra opción es si tiene que venir alguien a revisar el gas por ejemplo y tú no estás en casa porque estabas ha sido buscar a los niños pues te llama y tú le dices lo comandas desde el programa de la aplicación enciende abres la puerta el tío pasa y puede entrar dentro de casa bueno dentro de casa al exterior pero puede entrar dentro de casa por ejemplo a revisar una caldera una fuga delga de agua lo que sea bastante práctico otro uso interesante de esto de abrir la puerta desde fuera es cuando vengo por la calle no tengo las llaves desbloqueó el móvil y digo ok google abrir puerta y efectivamente abre la puerta y ya puedo entrar lo he hecho con la tablet para enseñaros no pero lo haría con el móvil bueno en este caso el mismo automatismo que hay en la puerta de entrada en la verja principal está puesto aquí es la misma tarjeta que os he enseñado antes y esto que es esto es la puerta del garaje pues bueno de vez en cuando me fallaban los los mandos del garaje viendo que podría ser un problema pues lo que pensé fue poner un cacharro de estos que de alguna forma se conectará al mecanismo de eléctrico electrónico de apertura de la puerta como si fuera un pulsador lo mismo lo que hace es abrir la puerta le doy la orden de ábrete sésamo y se abre la puerta del garaje un acuerdo bastante interesante esto también como un mecanismo de backup si falla el mando principal otra cosa que tengo en el garaje es una cámara de éstas que bueno me costó 20 euros y tiene muy buena calidad ahora os enseñaré porque la tengo aquí en el garaje bueno os explico básicamente que a veces nos ha pasado que la puerta del garaje se ha quedado abierta y no lo sabíamos bueno con esta cámara puedo ver el estado de la puerta bueno otros usos interesantes con google home si tienes una smart tv que soporte google home como es el caso de esta smart tv que es de xiaomi puedo enviarle órdenes a por ejemplo voy a decir ok google sube el volumen de la tele y la sube un poco ok google pone el volumen de la tele al 5% y la baja o puedo decir ok google por la casa de papel en netflix quieres que se reproduzca en el dispositivo telecomedor si y ya está y lo pone curioso ahora imaginamos que quiero ver el contenido de la cámara del garaje aquí pues tengo que decir ok google muestra cámara garaje en telecomedor claro envío la imagen desde la cámara garaje al dispositivo telecomedor y ahí está la cámara del garaje enseñando el coche en el coche dentro del garaje bueno está bien ok google pon un vídeo del grinch energético en youtube quieres que se reproduzca en el dispositivo telecomedor si perfecto voy a reproducir vídeos de grinch energético de youtube en la telecomedor bueno aquí hay unos cuantos usos con la tele y entre varios dispositivos como es la cámara del garaje por ejemplo bueno aquí tenéis el caso de una lámpara este es un cacharro que se pone en el cable de un cualquier electrodoméstico se corta el cable se pone esto en medio y esto te permite controlar ese cacharro que pongas en la corriente por por a través del web home por ejemplo esto es un caso de una lámpara que tenemos a la de sofá en vez de levantarnos para encender la lámpara pues simplemente ok google encender lámpara sofá y ahí está ok google apagar lámpara sofá por 5 o 10 euros que costó el cacharro ese tengo control remoto y otro cacharro más que tengo un termostato que también está conectado con google home a ver si se ve un poco mejor bueno pues este cacharro también está por conectado por por internet a través de internet desde fuera puedo encender o apagar desde no sé me voy un fin de semana fuera que ahora no podemos salir pero bueno suponiendo que puede salir cuando vuelves pues dos horas antes dices ok google encender puedes hacer calefacción y ya se encendería sin ningún problema o puedes desde la aplicación puedes cambiar los márgenes de temperatura etcétera etcétera pues puedes hacer varias cosas otro cacharro más que tengo detectores de humo que van con pilas y bueno a través de una aplicación te envían mensajes si hubiera algún problema te envía un mensaje instantáneo si hubiera si detectara humo no está del todo integrado con google home pero pero bueno algo aparece en google home no sé si se puede consultar el estado te avisaría te aviso a través de la aplicación del fabricante y está de alguna forma integrado con google home pero no del todo ahora os enseño en la aplicación de google home ya por último bueno mirad como como aquí tenemos la aplicación de google home pero también para cada fabricante de estos cacharros está su propia página web por ejemplo esta de tuya corresponde a los dos detectores que tengo y la cámara del garaje aquí lo primero que hay que hacer es configurarlo a través de la aplicación propia aquí veo otra vez la cámara bueno lo que veo el garaje y aquí tengo varias varias opciones puedo incluso hablar por aquí puedo si puedo si clicar aquí y hablar lo que estuviera diciendo se oiría en el garaje a través de la cámara y bueno hay varias funciones pero la gracia está en que todos estos cacharros que se configuran se configuran a través de la aplicación del fabricante luego se integran todos a través del web de google home y es aquí donde tengo todos los cacharros integrados a ver que estaba antes haciendo otra cosa veis aquí aparecen todos los cacharros en la cocina un detector de humo en el comedor tengo los focos la tele el comedor el google home el altavoz un detector de humo en el altillo en la lámpara del sofá y tengo bueno en otro sitio tengo un enchufe un enchufe para la cámara luego está el termostato del dormitorio en el garaje la cámara la puerta para activarla la habitación de mi hijo pues tengo unas luces que puedo activar vale y todo está integrado entonces bueno como os decía lo de lo de encender o apagar la calefacción pues es por ejemplo estando aquí ok google apaga la calefacción vale apago el termostato dormitorio ok google encender calefacción de acuerdo enciendo el termostato dormitorio bueno puedo utilizar comandos de voz puedo usar directamente la aplicación para encender o apagar luces por ejemplo aquí puedo encender todas las luces del comedor etcétera o o bueno puedo hacer varias opciones ver el termostato encenderlo apagarlo cambiar la consigna la temperatura etcétera etcétera bueno pues ya está creo que con esto ya os he mostrado todos los cacharros que tengo conectados a google home y bueno muchos más que se pueden poner si queréis tenéis alguna duda o queréis preguntar alguna cosa pues aquí estoy en mi canal venga muchas gracias 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 Gracias.